Nuestra compañera Azuli Calix nos cuenta su historia. El emprendedor de hoy es presentado por VAC. Estamos en el sector de Chamelecón en San Pedro Sula y hoy te contamos la historia de emprendimiento de Brenda Maya. Esta joven madre de 30 años comenzó su camino en la venta de hojuelas cuando era una estudiante, sin imaginar qué sería su sustento de vida. Hoy, mientras las prepara, nos cuenta su historia. Pues, mire, la verdad que a mí me nace de vender esto porque un día dije yo, voy a querer, voy a, porque yo no hacía nada en mi casa, verdad, pasaba en la casa sin hacer nada. Entonces dije yo, voy a ver en qué me ocupo de hacer algo. Entonces vine yo y dije yo, voy a ver que si me salen bien las hojuelas, digo yo, y me puse a estar traveseando en la casa, verdad. Brenda pasó de preparar 15 hojuelas a repartir hoy en día casi 250 y es que quedan en el punto exacto, tostaditas y más con el delicioso caramelo y el toque de leche condensada. Su hija nos expresó lo orgullosa que se siente y como con honradez le ha inculcado lo mejor. La verdad me siento bien al verla así porque la verdad yo me siento bien orgullosa de ella porque a pesar de todo el esfuerzo que ella hace, ella lucha y lucha para poder sacarnos adelante. Ahora su madre la ve soñar en grande y sabe que va por buen camino. Pues mire que yo me siento orgullosa porque ella, ella ha aprendido mucho el entrenamiento, verdad, y ella entonces de ahí a crear sus hijos y ella dice que quiere seguir más adelante pues a superarse más. Y es que Brenda está soñando en grande, ahora apunta a ampliar la producción y comenzar a contratar a una o dos personas. Ay sí, la verdad que sí, en un futuro yo sueño y es mi sueño como le digo a mi mamá, a mi hermana, a mis hijos, llegar a tener como una microempresa, aunque sea chiquita, pero tal vez no yo salir a vender sino que de repente llegar a tener unas personas que me vendan, verdad. Y así como comenzamos, terminamos recorriendo las calles de Chamelecón con nuestra emprendedora. Sí, aquí estamos ya, primeramente ya salimos, pues primeramente Dios que nos vaya bien, yo siempre salgo positiva, siempre positiva para salir, cada vez yo que salgo le pido a Dios que me vaya súper y así es, yo siempre vengo con esta canasta vacía. Para HCH le informó Zulicalix, acompañada por Oscar Albolita Perdomo en cámaras y edición. ¡Experimenta la magia de ahorrar en BAC! ¡Gana muchos premios este año!